Soy encargado en la compostera. Tengo de trabajar para la finca cinco años y cinco meses ya. La piña orgánica es una piña que se siembra, que no lleva ningún producto químico. Todo se hace en productos orgánicos. La naturaleza de San Carlos es muy bonita, como el clima es muy lluvioso, se mantiene muy verde todo lo que es la naturaleza. Mis compañeros, es que nos conocemos desde hace bastante, ya éramos amigos ahí porque vivíamos en el mismo pueblo. Cuando salimos de trabajar planeamos ir a pescar en la tarde. El compost es un abono orgánico que se usa para mejorar el suelo. Nosotros lo fabricamos con la corona de la misma piña. Se revuelve con tres productos más que se traen del ingenio, que son de la caña, que es el bagazo, la ceniza y la cachaza. Si la temperatura está muy alta, hay que revolverlo más para que la temperatura baje. Eso tarda cinco semanas para estar ya listo el compost para llevarlo a aplicar al campo. El hijo que tengo, ahorita es un bebé, tiene años y siete meses. Desde pequeño irle enseñando cómo se cuida la naturaleza, los suelos. Desde pequeño enseñándole ya eso. Se ve bien bonito, bien suelto, y se ve bonito para dar regalos, aplicarlos. Lo que fue el compost, ya en la hora de aplicar el compost en el campo, se han hecho pruebas también. Varios experimentos, porque antes el compost en el campo lo aplicaban, lo regaban así, apenas preparaban el terreno antes de hacer la cama donde se siembra la piña. ¿Cómo le va guiando con el trabajo? De estar ahí con la cuerda, esperando ahí a ver que pique el pescado, y ya cuando le picó, se le pegó el anzuelo y a la hora de sacarlo, eso siente uno que es algo bonito, se alegra uno en el momento, estar sacando eso, algo divertido. Nuestros padres siempre le han enseñado uno a eso, de cuidar la naturaleza, que más adelante ya los hijos, nietos, todo eso les va a servir. ¡Gracias!